Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal VeaTips. En esta ocasión lo que os traigo es una reseña de un producto y es en colaboración con Tren. No es que Tren se haya puesto en contacto conmigo para decirme oye mira que te mandamos este producto y tal. No, os explico. Tren es una página web de marketing colaborativo a las que yo estoy inscrita. Es una de ellas. Y bueno, pues la verdad es que es el primer proyecto para el que me seleccionan. Por proyecto quiero decir que tú te inscribes, realizas un cuestionario, lo das a difundir por redes sociales, los hashtags, impresiones de la pantalla que ellos te mandan y demás. Y al cabo de unos días te dicen si ha sido seleccionada o no y te mandan el producto a tu casa. Y tú puedes o bien opinar en un par de webs, una de ellas creo que es Maquillalia, estoy casi segura. Y otra pues por ejemplo si tú quieres es hacer un vídeo. Yo haré las dos cosas, ¿vale? Ya que no me cuesta nada y subiré pues una reseña también en mi blog. Entonces en este vídeo os voy a enseñar las primeras impresiones del producto. Es un producto ya bastante conocido pero yo no había tenido ocasión de probarlo y os lo voy a enseñar, ¿vale? Es esto. Lo mandaron en esta caja, perdón. Y lo que me enviaron a mí es eso, Pure Active. Seguro que algunas ya lo sabéis. Bueno, si no, os lo enseño ahora mismo porque vengo armada de tijeras. Vamos a abrirla. Yo pensaba que me iban a enviar también muestras pequeñitas pero no, solamente me han enviado una botella. Pero bueno, no está mal. O sea, la verdad, está súper bien. Lo primero, un papel. Lo segundo, otro papel. Te damos la bienvenida al equipo de proyecto, ¿vale? Vamos a hablar de los principios que tiene Tren. Transparencia, naturalidad, sinceridad, responsabilidad, escucha, comunicación, diversión, apoyo, ¿vale? Y os dice, bueno, pues infórmate leyendo la guía del proyecto. Aquí podéis ver de lo que se trata. En este caso es Agua Micelar. Hace fotos abriendo tu pack de inicio utilizando el Agua Micelar y mostrando sus resultados de limpieza. Comparte tu experiencia a través de comentarios, fotos o vídeos en las redes sociales utilizando los hashtags Agua Micelar y es una pasada. Publicar o señalar sobre el producto en las webs de Garnier, Maquillaria y Amazon. Lo que os decía. Ayuda a Garnier a la investigación rellenando la encuesta final del proyecto. Y ya está. Y cuelga en un lugar visible esta carta, por ejemplo, en la nevera, para recordar lo que tienes que ir haciendo. Así que veis, aquí os detallan paso a paso lo que tenéis que ir haciendo. Así que, vamos, es facilísimo colaborar. Y bueno, yo rellené un cuestionario sobre mi piel y mi Agua Micelar es esta. Es Pure Active. Bueno, pues ya está. Ya me he hecho un par de fotos y ahora llega el momento de probarlo. ¿De acuerdo? Dice que es un Agua Micelar todo en uno. Desmaquilla limpio y matifica rostro, labios y ojos. Para pieles, mis mixtas grasas y sensibles. Dice que viene 400 mililitros, es decir, igual a 200 usos. El Agua Micelar todo en uno. Desmaquilla limpio y matifica en un solo gesto sin frotar. Sus micelas, una tecnología utilizada en productos farmacéuticos, actúan como un imán, capturando a la suicidad. Impurezas, maquillaje y sebo para una limpieza en profundidad. Aplicar en todo el rostro, ojos y labios con ayuda de un algodón sin aclarar. Fórmulada especialmente para pieles mixtas con imperfecciones, apto incluso para pieles sensibles. Sin perfume, sin parabenos. Espero que esto sea tan efectivo como han estado diciendo, ¿vale? Las expectativas son altas, tengo que decirlo. Así que nada, ahora os cuento. Bueno, pues aquí vengo, armada de discos de desmaquillaje. Me voy a quitar los pendientes, ¿vale? Pero vamos a lo que vamos, el agua micelar Pure Active de Garnier. Vale, vamos a utilizar esta bandana para no mancharnos el pelo. La subimos bien hasta la raíz del pelo para que podamos limpiar todo, ¿vale? O sea, ahí, qué bonita. Vale. Y ahora cogemos un disco desmaquillante, esto, y le echamos generosamente. Vale. Como veis, el disco ya está empapado. Ahí se ve. Y, bueno, deciros que yo hoy no llevo, como es habitual en mí, no llevo base de maquillaje. Por cierto, no lo he dicho antes, pero disculpad por cómo está el barco de la puerta, pero es que, mirad, hemos estado de reformas en el baño. Tengo reformado completamente. Antes ahí había una bañera, si recordéis, este es el baño de arriba, ¿vale? Y no es el de abajo. Y, bueno, pues entonces todavía están todas de terminar. Así que disculpad por eso. Os decía que llevo como una especie de eyeliner. Es el de Essence 1 de Mercadona. Llevo un labial fijo de Mercadona también. Y rímel de H&M. Entonces, vamos a ver qué tal arrastra, sobre todo la zona del rímel, ¿vale? Voy a dejarlo presionado un poquito. Vale. Bueno, pues mira, solamente con tenerlo apoyado se ha quedado marcado mi línea de pestañas. Solo con tenerlo apoyado. Mira que bastante, bastante bien. Ahí estáis viendo el número de pasadas que pego. Y, guau, arrastra lo que no está escrito. Llevo con este rímel desde las doce y media de la mañana. Bueno, pues mirad, ¿eh? Está perfecto. Vale. Y ahora vamos con el otro ojo. Y no solo esto hay que... O sea, es que hay que ver qué cómodo y qué práctico es esto, de verdad. Bueno. Vale. Parte conflictiva aún no lo ha superado con bastante éxito. Deciros que lo probaré también, no en este vídeo porque es el de las primeras impresiones, pero lo probaré también con base de maquillaje. Ya tengo previsto grabaros unos cuantos looks. Entonces, lo probaré también después, ¿vale? Y grabaré una de esas veces en las que estoy con base de maquillaje para ver qué tal retira mi base de maquillaje. Vamos con el otro lado del disco, que también está húmedo, y vamos a intentar retirar parte de la vía, que es fijo, como os digo. Mira, es solo como una pasada. Además, se lo he puesto difícil sin querer porque es uno de los colores más oscuros. Es como un tono burdeos. Aquí creo que le va a costar un poquito más, pero es normal porque es un producto fijo y ahora sí, mirad. Mirad, bastante, bastante bien, ¿eh? Vale, vamos a hacer esto. Esto es una forma más de aprovechar los discos. Si lo abrís y les dais la vuelta, tienen un pequeño uso para zonas conflictivas como son los labios y los ojos. Luego conviene utilizar otro disco para quitar todo bien, bien, bien del resto de la cara. Es que no me gusta la sensación del algodón en mis labios. Lo que sí que me gusta es la sensación de mirad que ya está casi, 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 casi retirado al cien por cien. También está un poquito rojo por aquí, pero bueno, es normal. O sea, es el labial. Bueno, pues casi. Lo he retirado bastante bien. Vale. Ya estoy desmaquillada. Dios mío, qué cara, por favor. Tengo, es que hoy no he dormido muy bien y tengo una cara que... Además, cansancio acumulado toda la semana y en fin. Ay, es lo que tiene. Vida de estudiante y trabajadora. Es lo que hay. Pero bueno, todo se compensará. Ahora cogemos otro disco y le mojamos de nuevo generosamente, ¿vale? Y este va a ser el que utilicemos para pasar por toda la cara. Yo voy a empezar por la frente y por la nariz porque son mis zonas conflictivas. Me gusta el olor, ¿eh? Es un olor como a productos de farmacia, pero no en plan mal, sino en plan fresco. O sea, me gusta. Ya sabéis, el verlo no he olvidado siempre. Nuestro querido amigo el cuellito. Mirad. O sea, se ve, ¿no? El disquito. ¡Uy! Yo aquí lo veo súper oscuro, pero es que se ve ahí marroncito. Pues todo eso es la suciedad que tiene nuestra cara. Sin llevar base de maquillaje. Imaginaros con base de maquillaje que te va a poner los poros. En fin, o sea, el acabose. Ah, y sí, eso de ahí es mi pijama que me encanta calentarlo en el radiador. Y ahora, pues sí, toca momento ducha. Vamos a repetir el lado, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, decía que desmaquilla, limpia y matifica en un solo gesto, sin frotar. Bueno, yo estoy brotando, pero porque yo noto que mi piel hoy por lo menos lo pide. Al ir a estudiar a una ciudad y tal, pues quieres o no, pues el cuerpo necesita recoger más toxinas que si ya estás en un pueblo, como suele ser los fines de semana. Entonces mirad, por un lado, oscurito, oscurito, ¿vale? Y oscurite, oscurite. Esta es la primera vez, ¿vale? Que pasé. Y esta es la segunda. Aquí se nota ya que ya hay menos residuo. De todos modos, yo voy a hacer mi... lo decía, lo de antes, abrir el disco y aprovecharle. Ya sabéis que soy bastante ecologista. De hecho, de esta marca, la mayor pega que le pongo es que testa en animales y eso es algo que no me gusta y aprovecho este vídeo para decirlo porque sé que hay muchas posibilidades de que los señores de Garnier lo vean. Entonces quería decirles que, por favor, que dejen de testar en animales, que me encanta su marca, me gustan los productos, pero me gustaría muchísimo más y sería una clienta fiel si dejaran de testar en animales. Solo eso. Bueno, pues mi piel, como habéis visto, es bastante brillosita. Así que lo que más me interesa ver es si es verdad que matifica, porque como matifique, me muero. ¡Ostras! Bueno, aquí todavía viene un poquito de humedad, así que matifica, sí. El brillo que tengo es que es mínimo, o sea, y es porque tengo un aloje justo ahí. O sea, así, donde... justo aquí, ¿vale? Pero mirad, ¿no? Ay, voy a quitarme ya esto porque me estoy viendo una cara fatal. En fin. Pues, bueno, ¿qué decir? Pues que la verdad es que me encanta, me gusta la gran sensación que noto de frescor. Noto un pelín de irritación aquí, pero tal vez es porque tengo yo granitos. No lo sé. O igual es simplemente porque he pasado el disco frotando. No lo sé. Pero bueno, en general lo noto súper bien. La verdad, me gusta. Y como veis, en los labios no hay nada. Nada de residuo ya. Voy a hacer... acercarlo bien para que lo veáis. No hay nada. La piel, como veis, está mate. Sobre todo esta zona de aquí, que yo es donde soy más brillosita. Mirad ahí. Nada. O sea, lo que se ve es con mis ojeas y la sombra de mis pestañas. Y... Nada. Así que... Le doy una nota muy alta a este producto. De momento me gusta mucho en esta primera prueba, que es... Bueno, yo lo estoy utilizando pues como utilizaría cualquier jabón, ¿no? En un momento en el que no llevo base de maquillaje. Y nada. Como os digo, lo estaré probando un poquitito más. Ya veis por donde me llega. Lo estaré probando toda esta semana. Y grabaré una review final. O una review para que veáis... Lo estaré utilizando una semana, diez días y tal. Y grabaré una especie de conclusiones más en profundidad. Y cuando aparezcan productos terminados, pues os contaré qué tal. La verdad es que de momento estoy muy contenta. La sensación de escozor que he notado por aquí ha desaparecido. Me gusta mucho. Y nada. Que eso, que nos vemos pronto en otro vídeo. Y yo me voy a mi momento de ducha. Después de haberme limpiado la cara con... Skin Active Pure Active de Nicelar de Garnier. Hasta pronto, chicos. Y recordad... Sonreír no lleva IVA. Clpek de hablar VIII. Teo. He bragh Yardí, 順ado. Gracias.